... Bien, estamos viendo los minutos más importantes de este compromiso. Freddy aquí y Vargin no podía conectar mejor ese tiro libre. Aquí están los mejores pasajes de todo el encuentro en esta igualdad de 10-1-1-1. Yasmany Campos en el remate con pierna izquierda, ancho. El remate cruzado del 11 de 10-1. Trastadillo cayó, Pablo Escobar podía aprovechar mejor esa jugada que plantea el dueño de casa. Saucedo y se produce la lesión de Vaca, Daniel Vaca en el choque con el atacante de San José. Se le queda la pierna, el esguince del tobillo izquierdo preocupa en la lesión del guardameta titular que fue retirado del campo de juego, ustedes ven, sin apoyar la pierna izquierda. Y aquí el golazo de Marcelinho Gómez, el jugador de San José número 10. Para la tranquilidad, el festejo, yo diría, contenido de Eduardo Villegas. ¡Qué zapatazo! El de Gómez, jugador tigo en el partido y con ese remate con pierna izquierda estaba siendo vencedor. Y con justicia, les soy sincero, San José estaba venciendo con justicia a la conclusión del primer tiempo. Se retiran jugadores de ambos planteles. Reiniciado el juego. Aquí el ataque del equipo santo. Miren el cabezazo de Melgar. Salió desviado, levemente desviado. Otro de los jugadores, de los buenos jugadores ante el centro de Juárez. El cabezazo de Melgar. Melgar realmente para mí, después de Gómez, fue otro de los grandes destaques de este partido. Remate con la derecha de Yasmany Campos en el techo del arco. El partido defendido por el guardameta Salvatierra, se estrella ese balón. Fue lo mejor que hizo Yasmany Campos a lo largo de todo el partido. Una vez más, Gómez. Este le salió ancho al 10 con la zurda. El remate de Gómez, siempre buscando el arco rival. Miren cómo pasó raspando el poste derecho del guardameta. Llegaría el gol del empate. Centro pasado de Rudy Cardoso. Maratelli, jugada ensayada. Esto es de entrenamiento. Miren, Martelli salta, busca a alguien. O a Ibargüen, o a Carcelén. Es el último, el colombiano, en el debut. Con la camiseta de Diestrón, es decir, con ese frentazo de Creta, la igualdad. El jugador ecuatoriano sale festejando. Ustedes lo ven en las pantallas. Y aquí, la última jugada. Buen centro de Yasmany Campos a las espaldas de los jugadores santos. Define mal Fernando Martelli. Final del partido. Así quedaron las cosas. Diestrón, es uno. San José de Oruro, uno.